¡Hola gente! ¿Cómo andamos? Bienvenidos al tercer capítulo de Transformers Colaboraciones La increíble línea de figuras que nos entrega tanto figuras extrañas, raras e impresionantes Así que como siempre, haremos un análisis Ehem, ehem Sesudo y conciso sobre cada una de estas figuras Dicho esto, agárrense porque aquí vamos Tonkanator ¿Entienden? ¿Entienden? Se llama Tonkanator porque son vehículos de Tonka en la figura de Devastator, ¿no? Tonkanator No tiene gracia, Doc No sé si algunos lo sepan, pero en la época de la Generación 2 Hasbro sacó, obviamente, su figura de colores alternativos de Devastator Y esta era una figura amarilla con morado Así que probablemente, los de Hasbro no se la pensaron mucho Y en el momento que se hicieron con la licencia de Tonka Simplemente agarraron esa figura de Devastator de Generación 2 Y el morado lo cambiaron por color negro Y listo De ahí en más, es todo lo que se puede decir de esta figura Es la figura de Generación 1 de Devastator No tiene muchas articulaciones, ni muchos accesorios que digamos Con la diferencia de que, obviamente, ahora ya no es un Decepticon, sino un Autobot Este personaje llamado Tonkanator Con sus muy famosos miembros conocidos como Motor Loath Motor Mix Mega Howler Power Digger Y los Autobots Mega Dozer Y Skyhawk Joder, pinches nombres más genéricos, ¿no? ¿Cosas malas de la figura? Tengo ninguna queja respecto a esta Ya que es una figura de Generación 1 Y sería muy tonto de mi parte criticar una figura de Generación 1 Pero sí, hay una cosa que criticar Y es... El precio Por favor, alguien me explica por qué rayos Tonkanator cuesta un riñón Dos mayores rugidos de tripa 145 dólares por un Tonkanator ¿Y qué hace esa cosa? ¿Cura el cáncer? Los Tonkanators curan el cáncer Es que es lo que muchos no entienden Cierra la boca Si me lo preguntan Aquí hubo una oportunidad perdida para aprovechar ese precio Y no utilizar los Constructicons de Combiner Wars Pero conociendo a Hasbro En lugar de costar 158 dólares Muy probablemente esa figura Hubiera costado, como mínimo 300 dólares Megatron His Tank De Transformers por G.I. Joe G.I. Joe y Transformers han colaborado múltiples veces en el pasado Y a día de hoy, al momento que estoy grabando esto Hay un total de 3 figuras Colaborativas de Transformers por G.I. Joe En esta ocasión Tenemos a un Megatron que se transforma En un tanque His de los Cobra Ser honesto con ustedes muchachos En el momento en el que vi esta figura Me fascinó Me encantó Me parecía el sueño húmedo que teníamos muchos De mezclar minifiguras de personajes de acción con Transformers Es más Si me lo permiten En cierta forma Es un regreso no oficial de los Human Alliance ¿Se acuerdan de los Human Alliance? Esas figuras del Babers Que venían con algunos de los protagonistas de la película Y podías montarlos en una especie de torreta o similar Bueno Pues este Megatron es básicamente eso ¿Qué rayos es esa cosa? Es una pieza clásica Es lo que es Pero conforme fui investigando la figura Me llevé decepción Tras decepción Vamos primero por las cosas malas Que lastimosamente son bastantes La figura Está hecha de un plástico que No es ni duro Pero tampoco es suave Y lastimosamente es Ese tipo de plástico Que usa Hasbro Que termina cayendo en el síndrome del amarilleo Vamos que con el pasar de los meses A tu Megatron Le va a dar hepatitis Ayúdenme por favor Estoy enfermo La figura Está muy Pero muy Hueca ¿Hemos tenido figuras huecas antes? Sí Pero no al nivel de esta Porque para variar Este muchacho trae una mochilota enorme La cual curiosamente Si está hecho de un plástico mucho más sólido y pesado A diferencia del resto de la figura Que está hecha de un plástico claramente más liviano y hueco Lo cual provoca que En cuanto a posibilidad Esta figura decepcione bastante Ya que tiene que lidiar Con ese enorme peso en la espalda Vaya No sabía que Megatron fuera una niña exploradora Y para terminar de rematar a la figura Esta posee Patsforming ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que se supone que la sección Que equivale a Patsforming Debería cubrir Parte del torso de Megatron Pero esta solo llega a cubrir la cabeza Literalmente cuando ves la parte de atrás del modo tanque Le estás viendo literalmente el pecho de Megatron Lastimosamente Esta figura como un robot Es demasiado decepcionante Y esto tiene una razón de ser Y es que se enfocaron completamente En la jugabilidad del modo tanque Porque si La gran mochillota con la que carga Megatron atrás Es para que puedas poner A una minifigura de los Jaws O en este caso De los Cobras Esta es la razón por la cual La figura en su modo robot Posee demasiado Kibul Ya que está pensada para que el modo tanque Se vea lo más limpio y cool posible Mientras no mires la parte trasera del tanque Tiene una transformación un tanto engorrosa No por los pasos Sino por la calidad del plástico como tal Es una figura que claramente Se siente muy barata Para el precio al que te lo están vendiendo Para esa gracia Mejor no me compro al Megatron tanque Hiss Y mejor solamente me compro el tanque Hiss Esta figura Es muy Muy Decepcionante Pero Como un tanque para minifiguras de G.I. Joe Es perfecto El modo alterno es maravilloso Y tiene varias partes para que logres colocar A diferentes personajes de los Jaws En el tanque Claramente Los de Hasbro pensaron únicamente En el modo tanque Y que este fuera completamente Compatible con las minifiguras de G.I. Joe Y hablando de minifiguras Esta viene incluida con la minifigura De la varonesa ¿Varonesa? No conozco a ese personaje Vamos Vamos a hacer una pequeña búsqueda En Google Continuando con la figura De la varonesa Esta incluye muy buenos puntos de articulación Trae de accesorio Un rifle Y trae Una pequeña plataforma Para que puedas posarla Y esta no se caiga Sin dudas Lo que más brilla Esta colaboración Entre Transformers y G.I. Joe No es como tal El hecho de que Puedas Tener un Transformer Que se convierta En un vehículo de G.I. Joe Es más El hecho de que tengas Figuras Transformers Que puedan interactuar Con juguetes de G.I. Joe O en todo caso Tener vehículos de G.I. Joe Con pseudo modos robots Es una pena Porque este tipo de colaboración Tiene mucho potencial Pero Para el precio Que lo están vendiendo Sin duda Para nada Vale la pena Tener a un Megatron Que tarde o temprano Le va a dar hepatitis Ultimate Expanse De Transformers Por X-Men Esta figura Está basada En la mítica nave Que utilizan los X-Men Tanto en series animadas Y cómics La cual Básicamente Es un Blackbird Con algunas modificaciones Por ahí por allá Para que parezca futurista Por lo que los de Hasbro Nada tontos Tomaron la figura De Jetfire De estudio series Y le aplicaron Y le aplicaron Los cambios Suficientes Para que ahora Se sienta Como una figura nueva Por ejemplo La postura encorvada Y patas de pollo Del diseño Del Babers De Jetfire Han desaparecido Por completo Para darle una apariencia Un tanto más humanoide Tiene un nivel de detalle Y esculpido maravilloso Y también muy buenas Aplicaciones de pintura El esculpido De su rostro Es Es Curioso Y hablando de la cabeza Este tiene los visores De Cíclope Además de que en el torso Tiene lo que podríamos Pensar Que es como una especie De uniforme De los X-Men Ya saben Los cinturones en el pecho Y el símbolo Tiene un gran nivel De posabilidad Y articulación Y una mayor estabilidad Debido a que ya no posee Las patas de pollo Su transformación Es prácticamente La misma que la de Jetfire Con algún que otro Cambio mínimo Pero a pesar de eso Sigue entregando Un muy buen Sólido Modo Jet Por cierto No volteen la figura Por favor En cuanto a tema accesorios Trae un total de 5 En una de las manos Puedes colocar Una especie de Garras de Energon Que hacen referencia A las míticas Garras de Wolverine En la otra mano Puedes colocar Lo que es una especie De espada de Energon Que si conoces Un poco el lore De los X-Men Pues puedes Relacionarlo Con las espadas Que utiliza Psylock Dos minifiguras De los X-Men Más concretamente Una de Dientes de Soble Y el otro De Aguja Dinámica Y por último El accesorio Más fantástico De todos Un efecto De energía Se supone Que se lo pongas A alguna de las figuras A primera vista Parece que esta figura Es perfecta Pero la verdad Es que no Debido al tema De que casi Gran parte Del torso Para arriba Fue remoldeado Para dejar de parecerse A Jetfire Hay ciertas zonas Que dependiendo De tu figura Puede que Conecten bien O no Más concretamente La zona de la espalda Y algunas unidades Reportan Que tienen Lo que ven siendo La zona de la cadera Muy floja Además que algunos usuarios Han reportado Que esta figura A la hora de tenerla En mano No se siente Que el plástico Sea de muy buena calidad Ojo Esta figura No es mala Para nada Sigue teniendo Casi el mismo nivel De calidad De las figuras De Transformers Colaboraciones Pero son esos Pequeños detallitos Que evitan que sea Una verdadera Excelente figura Code Red De Transformers Por Stranger Things Transformers Por Stranger Things De tantas franquicias Con vehículos Super icónicos Y famosos Van y escogen Stranger Things Para hacer una colaboración Solamente porque Está de moda Como Hasbro Está tan desconectado Es público Pues obviamente Tienen que entrar En la onda Con la chaviza Pero conforme Fui analizando La figura Me topé con que Literalmente Esto es arte ¡Aprécienlo! Antes de empezar Hablando de la figura Hablemos de la caja Está hermosamente hecha Y está pensada Para que tenga la apariencia De literalmente Una caja de pizza Tanto detalle tiene Que inclusive El interior de la caja Tiene restos De lo que podrías Discernir como Grasa de pizza Y también puedes ver Un demonio Disimulado Lo normal Ahora sí Hablemos de la figura Tiene muy buenos rangos De pos habilidad Un esculpido Y detalles decentes Y unos acabados De pintura Que están bien Trae 4 accesorios En total Un hacha Y una porra De Energon Las cuales por cierto Tienen su propio Eval Fusion Y tienen la capacidad De fusionarse En un arma melee Más grande Una pistola La cual viene también Con su propio efecto De disparo Y lo más cool De todo El mejor accesorio Dado a un transformer Desde la época En la que a Pro Le habían dado Un semáforo Una Caja De pizza Y lo mejor de todo Es que la caja No queda tonta En la jugabilidad Ya que puede ser colocada Como el cargador Del cañón Con una transformación Bastante interesante Que tiene ciertas similitudes Con la figura De Ironhide De Estudios Series 86 Ojo Repito Tiene similitudes Como tal Esta figura Es una nueva Pero que toma Inspiraciones Del diseño De Ironhide Y lo que más Veía de esta figura El modo alterno El cual Es un vehículo Repartidor de pizzas Que aparece en la serie Esta figura Sin duda Es perfecta Mas Por un pequeño detallito Que no me agrada Para nada Y eso es que la figura Está Repleta De plástico De plástico De lo tuyo Bart Plástico Translúcido Porque si Tiene bastante Plástico Translúcido Más concretamente Lo que viene siendo La parte delantera De todo El vehículo Lo que viene siendo El pecho Del robot Y lo que viene siendo También El techo En el modo vehículo Que se convierte En la espalda De hecho Mucho cuidado Con esa zona Ah y hablando De la parte de atrás Otro detalle Que me encanta Es que puedes colocar Todas las armas En su espalda Y se ve de una manera Muy pero muy genial Sin dudas Esta figura Es una gran sorpresa Que lo único Que evita Que quiera Comprármela Es el plástico Translúcido Pero fuera de eso Esto es un figurón Caballeros Y lo mejor de todo Relativamente Es una figura nueva Ah y antes de que Alguien me lo mencione Si Tuve que usar Muchísimas fotos Del video De Prime vs Prime Porque hay Muy pocas imágenes De este muchacho En internet Así que Todos los agradecimientos De las imágenes A él BNR Optimus Prime De Transformers Por Volvo Hace un tiempo Hansbrough había sacado Una figura exclusiva Para Amazon La cual era una figura De Optimus Prime Con temática navideña ¿Por qué era exclusiva De Amazon? Porque esta figura Estaba bajo la licencia De los camiones Volvo Camiones que utiliza La propia Amazon Para sus envíos Así que Hasbro Aprovechando que habían sacado Una figura bastante buena Aprovecharon para relanzarla Con una apariencia Mucho más limpia Y sin la skin De temporada navideña En términos simples Es un Optimus De Generación 1 Que se convierte En un camión Volvo Un BRN Para ser exactos Sí, ya sé Lo que están pensando Joder Mister Toto Otro Optimus De Generación 1 Qué pereza Tranquilo Que esta figura A pesar de ser Un Optimus De Generación 1 Es Impresionante Ya que es La primera figura De Optimus De Generación 1 En bastante tiempo Que nos trae Una transformación Completamente Diferente A la que estamos Acostumbrados Transformación La cual Si me lo preguntan Es muy ingeniosa Y distribuye Todas las partes Del modo vehículo En el cuerpo De Optimus De una manera Bastante interesante Esta figura De Optimus Cuenta obviamente Como muchas otras Figuras de Optimus Prime Con su Matrix De Liderazgo Lastimosamente Esta figura No tiene manos Articuladas Para sostenerlo En cuanto a articulación Y posabilidad Esta figura Es magnífica Y en cuanto a detalle Y pintura De igual manera Es hermosa Trae de accesorios Obviamente El clásico Cañón de Optimus Prime Y como es Un Optimus De Generación 1 Pues este trae El típico Trailer De todos los Optimus De Generación 1 Que nos ha estado Vendiendo Hasbro Durante ya varios Años consecutivos Pero hablando Del trailer Hablemos del modo vehículo El cual es Hermoso Y muy limpio Muy similar A los camiones Volvo De la vida real Quien sabe Si aquí fue la parte En la que Volvo Quizás metió sus manos Para que Hasbro Sacase un modo vehículo Lo más limpio posible Y así de simple Como ves esta figura Es una de las Mejorcitas de todas Eso sí No es perfecta Cuenta con un pequeño Defecto que no es tan grave Pero dependiendo Te puede llegar a molestar Y es el hecho De que los ejes traseros No están sujetados Por nada Simplemente tienen una Bisagra La cual puede moverse A cualquier dirección En el modo vehículo Pero por suerte No es un problema Tan grave En cuanto a ganador De este video Pues diría Que es un empate Técnico Entre la figura De Code Red Y esta figura De Optimus Prime Ustedes decidan Muchachos ¿Cuál fue la mejor Figura de este video Para ustedes? Esa es La pregunta Que les dejo El día de hoy Y como siempre El momento Saludos Un saludo para Chango Prime Ángel Martínez Alessandro AG Monsterverse Mini Starlord Usher No sé cómo decir tu nombre Lo siento El Bully Transit G1 Fabio Rosales Y Franco David Oye, oye Tengo Tengo Discord Mira Mira Tengo Discord La gente Manda dibujos Socializa Hace memes Pásate Pásate por el Discord Pásate Si el video te gustó Por favor dale a like Y suscríbete Si quieres ver más videos Como este Yo soy Mr. Totomamoto Y aquí estaré yo Esperando una figura De Transformers Colaboraciones De la máquina Del misterio Ahora sí Ya valió verga Scooby Uhhh Uhhh Música 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 Gracias por ver el video.